Hola amigos, aquí de la página de Bahías de Huatulco, Oaxaca, México, estamos haciendo un paseo para ver las Bahías de Huatulco. Estamos en la principal escala que se hace aquí, para conocer lo que es la Bahía de Santa Cruz. El embarcadero, de aquí se hacen los paseos de las Siete Bahías, el paseo en Lancha y algunos paseos en Yate. Estamos haciendo un paseo con nuestros amigos de la Ciudad de México que nos visitan el día de hoy. De allá tenemos la Marina, ahí se ve la Marina, el faro, al fondo se ve el faro, el bufadero. La zona militar que se encuentra uno allá, allá de ese lado, donde está esa playita, se encuentra la zona militar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.